Para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social del Gobierno de la Ciudad de México a que realice las acciones necesarias para reubicar las instalaciones de los Centros de Asistencia e Integración Social denominados Plaza del Estudiante y Coruña Jóvenes, ubicados en la colonia Viaducto Piedad, se concede el uso de la tribuna a la diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada Lourdes. Con su venia, diputado presidente, agradezco al diputado Jesús Martín del Campo que suscriba este punto de acuerdo con una servidora. Y por economía parlamentaria solicito su inserción íntegra en el diario de los debates de esta propuesta y daré lectura solamente a aspectos relevantes. El Instituto de Asistencia e Integración Social es un órgano desconcentrado que se creó por decreto el 18 de enero de 2001, dependiente en ese entonces de la Secretaría de Desarrollo Social, actualmente Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de esta ciudad. Entre sus objetivos se encuentra promover, coordinar, supervisar y evaluar la asistencia social en esta entidad federativa. Para tal efecto dispone de 10 centros de asistencia de integración social conocidos como los CAIS. En la página electrónica del instituto se expone que debido a la amplia gama de usuarios que requieren los servicios de asistencia, se ha determinado el perfil de beneficiario que se atiende en cada instalación, diferenciando el trato y las necesidades de acuerdo con su edad y condiciones para prestar servicios eficientes y de calidad. Los CAIS, denominados Plaza del Estudiante y Coruña Jóvenes, se ubican dentro de las mismas instalaciones en la colonia Viaducto Piedad, correspondiente a la Alcaldía de Iztacalco. Estos espacios tienen una función conocida como centro filtro que proporciona servicios sociales de asistencia pública de pernocta a hombres mayores de 18 años en situación de calle o abandono social con discapacidad psicosocial leve, que no requieran tratamiento especializado y en otro programa se atiende a niños y jóvenes de 13 a 21 años de edad en situación de calle con problemas de adicciones y vulnerabilidad social. No obstante la labor loable que debiera desarrollarse en estos centros, existen innumerables quejas formuladas por los vecinos de la colonia Viaducto Piedad, en virtud de que su mal funcionamiento, debido a que no han sido una opción para la rehabilitación, autonomía o reinserción social de la población beneficiaria, pues se observa que las personas atendidas únicamente acuden al lugar a pernoctar. Sin embargo, en el transcurso del día, se encuentran deabulando en la vía pública dentro de las inmediaciones de los centros, aunado a que lamentablemente varias de estas personas incurren en infracciones constantes de la Ley de Cultura Cívica, e incluso en la comisión de algunos delitos, lo cual ha generado inconformidad entre los vecinos. Por lo anterior, es necesario formular un exhorto a las autoridades encargadas de los CAIS, para que revisen el contenido, resultados y eficacia de los programas de atención y protocolos que aplican, implementando las correcciones procedentes, además de iniciar acciones para reubicar los centros instalados en la colonia Viaducto Piedad, considerando las demandas vecinales y los problemas sociales generados en la comunidad. Esta propuesta pretende entender diversos derechos humanos, como lo son el derecho a la salud, a la igualdad y no discriminación a favor de los grupos de atención prioritaria, así como el derecho al libre tránsito, la seguridad y la buena administración de los vecinos. Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso la siguiente proposición, solicitando se turna a la comisión correspondiente de conformidad con el artículo 100, fracción tercera del reglamento de este Congreso. Punto de acuerdo. Se exhorta a la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social del Gobierno de la Ciudad de México, para que revise el contenido, resultados y eficacia de los programas de atención y protocolos que se aplican en los centros de asistencia e integración social, denominados Plaza del Estudiante y Coruña Jóvenes, ubicados en la colonia Viaducto Piedad, implementando las acciones correctivas necesarias, además de valorar la reubicación de las instalaciones, atendiendo a las demandas vecinales y a los problemas generados en la comunidad. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Lourdes Paz. En términos de lo dispuesto por el artículo 100 del reglamento del Congreso de esta Ciudad de México, se turna por esta presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. Gracias.